Jesús, en lo que hará en mí, creo en ti, Jesús. En lo que hará en mí, en mí, recibe toda la tierra. Recibe toda la honra, oh precioso Señor Jesús. Recibe toda la honra, oh precioso Señor Jesús. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, milagroso Señor, llena este lugar Señor con tu presencia. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, quiero levantar a ti mis manos. Porque tú eres grande Dios, maravilloso. Y porque no tenemos donde más ir Jesús, sino en tu presencia. Porque hemos creído que has muerto por nuestros pecados. Y que tú estás llenando la casa con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Jesús, en lo que harás en mí. En lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, precioso Señor Jesús. Creo en ti, Jesús. Jesús, y en lo que harás en mí. Creemos en ti, creo en ti. Jesús, y en lo que harás en mí. Aplauda la grandeza de Dios en esta noche. Aplausos. ¡Oh, gloria a ti, Jesús! ¡Oh, tú mereces la honra y la gloria y la alabez!